Que chivo va vos Pues si Hoxson Fíjate que Te acordaste que el cuchillito bonito que habiamos comprado Que crees Le sacaron filo No Carlos Lo fue a dejar allá Al rancho Eso es lo que le da grasa a la sopa Si yo, osea yo había apartado Todas las cosas que eran de nosotros Y viene el Y agarra las cosas Y se las lleva otra vez para el rancho Ahi las dejo en el rancho Ahi dejo varias cosas Vaya Selen Que esta haciendo? Mira como esta queda bien asi como que Y que es eso Hoxson Cortan o vaya? Es con comer de peruguay Y que lleva eso? Mira lleva el cerebro Hígado, tripa Un montón de cosas Y es bueno eso Tienes que ponerse Tienes que ponerse Están cansados Ya te da ánimo Y el consomé de sesos De res Es bueno Osea Te esta viendo el chuchito Te esta viendo el chuchito Te esta viendo el chuchito Y eso que es? Son salsa o chiles Son salsa negra y chiles Y esa salsa negra es leche a la gente eso No ¿Quién dijo que no se puede hacer una sopa en el río mamá? Yo No he dicho nada Yo no dije nada No dijiste? Hay que hacer Brasas para hacer tortillas tostaditas En las brasas Así como anda vos esas tortillas ahí Te extraño mi cocinito Lo bueno que trajiste las tablas para picar Si, aquel no las quería traer Se esta quitando el sabor a la sopa ves No ¿Quién? ¿Por qué? El peguisito A mi no me voy a hacer Tampoco me Se lo tengo No No Y yo porque se chuchilla A mi a veces me han enseñado a limpiarlo No es que Bueno a mi no me gusta No es chuchilla Hoxson hace hasta tocino de pellejo ¿Va Hoxson? Te dejo uno con pellejo Si es cierto no le gusta el pollo a Hoxson dice Al pirulache le damos un pellejo Al pirulache le damos un pellejo Pero que tranquilidad Mira al pirulache como me mira vos ¿Le gustas? Ay yo siento Pero por el pollo Dijo que no esta cocido Cuando este cocido te va a querer mas No se va a querer Eh Se mira que caray Y 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 Va Y 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 rock y balboa rock y 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 mira cómo se le mueve la cola como que las cuerdas rock y rock y rock y rock y rock y más allá ves que sirve ay dios si me sobra pues ahora me vas a darte a veces es que bueno aprendes a hablar bien 8 está buena la sopa yo te amo nada para que lo quieres un sexo de ojo y que es el culito del pollo ay no qué feo es ojos son que estás comiendo no te vas a saber qué es vos vos decís que es un sexo vos cometas algo te van a hacer o bien o mal te van a hacer algo rock y tienes hambre tienes hambre pues los pajaritos porque este árbol se habrá caído de esta manera el hambre es perra dice el abuelo y como bien amigas oxa oxa no te lavas las manos y fuiste al baño ¿En agua qué? ¡Jajajaja! ¡Uy! ¡Uy! Con hambre a recién, mi estimado ¡No, no, no hay! ¡Aaah! Si a vos no te gustan esos Hoxon digo, Carlos No me gusta Hoxon, sí no me gusta Y vos pensaste que le gustabas ¿Estás asustado vos? Mire, voy a agarrar queso ¡Tengo todo el suero! ¡Es normal! ¡La cara de Carlos! ¡Está buena porque tengo hambre! ¿El qué vos? ¿Es de sesos de vaca? Ahí está tu taco Mi taco bell ¡Dejamos los limones! ¿Quién tuvo la culpa? ¿Y dónde se quitó? ¿En la caja? El delantal, le decía yo No me acuerdo, me decía ¡Aborrachame agua! ¡No! ¡A la olla! ¡A la olla! ¡A la olla! ¿Y vos a ella le vas a echar agua? Sí, 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 sí Échalo a la bolsa porque ya sabes que nosotros estamos limpios ¡Eres la panera! ¡Muy bien! ¡A Andrés los limones! ¿Los papá de ella llevó a la llora? ¡No! ¡Ven a traer los limones ustedes y voy a picarle otro! ¡Ah! ¡No! Este está bueno el juego Mira, ahí no hay más agua en tu manchelo. Mira, así. ¿Qué parte de la manzana, Carlos, te mostré? Sí, la repartimos. Acuérdense, una manzana para estar sana siempre. Mira, eso es un chufle. No, se pueden sacar. Ya no hay. Y este es acate. ¿Y este lo siembran o qué? Sí. Los regan. Es como va lloviendo. No se entiende el nivel. Son jocelyn. ¿Tenés hambre? ¿Cuándo andas hambre? Sí. ¿Cuándo andas hambre? Sí. Todo bueno. Mirámosla. ¿Te acuerdas que fuimos a tres mamás en un día de ayer? Sí, pero alguien nos olvidó en un lugar. Está bien lejos de aquí. No, necesito escala en la limonera. No. ¿Todo malo? ¿Todo malo? De todos modos vamos a llegar. ¿Todo malo? Camino a la limonera le vamos a poner este video. ¡De nuevo! No. ¿Todo malo? No. No. La vida de los bueyos sí es que es original. No hombre no fregué. Yo lo comiendo pasa y le digo. Ajá y después cuando lo van a destasar es original. Eso me dijo a la Fátima. Mira la Fátima es fortísima. Para que el Soleil ande abriendo decís eso. Va Fátima. A mi no me gusta abrir esta bolacha. Ni te ayuda fíjate. Nadie me ayuda. ¿Oye? ¿Quién era? Mirá por qué. Bien original. ¿Aquí no podríamos ir por esto? ¿Vamos a pasar el cerco? ¿No se van a hacer en ese barrio? ¿Cómo no? Sí, Carlos José. ¿Qué es lo que se va a hacer? 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 ¿Qué es lo que se va a hacer?